Abraán edificó en Siquén Un altar a nuestro Dios Con ánimo pronto y mucho amor Que Dios mismo le dio Las promesas hechas a Abraham Me alcanzaron a mí Por eso yo como Él Lo mismo haré En el nombre de Jesús Edificaré Y en el poder de su nombre Me inspiraré En el nombre de Jesús Edificaré Y en el poder de su nombre Me inspiraré Gracias Señor Ya se fue de aquí Su legado Como herencia Y en el nombre de su nombre Edificaré Y en el poder de su nombre Me inspiraré En el nombre de Jesús Edificaré Y en el nombre de su nombre Me inspiraré Me inspiraré Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Edificaré Y en el poder de su nombre Me inspiraré Me inspiraré Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús